A ver, era un partido complejo, un partido donde, lo dijimos la semana, que se jugaba la posibilidad de sostener ahí en la zona de Copa. Y la verdad que en cierto momento del partido no estuvimos a la altura, como dices, ciertas decisiones. El partido era complejo, pero en el desarrollo, cuando nosotros teníamos la tranquilidad, podíamos tener el balón. Y creo que lamentablemente no supimos los momentos claves. Cuando empatamos, más allá de las ocasiones de gol, empatamos el partido, el primer tiempo tiene que terminar así. Y al final sale desde un lateral, que es una cosa muy sencilla, que tiene que llegar la pelota para ti. Y desde ahí comienza toda una seguida de cosas, de jugadas, que está bien realizadas, porque la verdad que nunca hay que quitarle mérito. Pero nace desde los errores. Y el tercero, en un momento que nosotros estábamos, que ellos un poco nos estaban esperando, nos estaban esperando la lógica para salir en una jugada rápida, viene el tercero. La verdad que fueron los goles en los momentos que nosotros menos debíamos en contra, cuando uno va saliendo de los golpes. Y como te digo, yo siento que no estuvimos a la altura, porque al final esos son los momentos que tú tienes que estar a la altura, para poder disputar un partido como era el de hoy día, para mantener un rival directo, para entrar a zona de copa. Hay que tener mucho cuidado con la respuesta, porque sin duda es un plantel que se forma de una cantidad de jugadores que estaban, que continúan y que uno trae. O que uno trae en el ejercicio cuando yo asumo. Y la verdad que hay algo también deseado, si está a la altura de competir o no. Tú puedes hacerlo mejor en relación a lo que tú eres. Ya, nosotros vemos un crecimiento, pero también hay jugadores llamados en estos momentos que son generalmente titulares, que en estos partidos tienen que jugar bien. Y no solamente los que entran. Y tú bien lo dices, lamentablemente perdemos a Venega, que venía con una energía que transmitía a todos, y al rival también una preocupación. Perdimos a Velar y creo que, como tú bien lo dices, se resente el equipo. Te estoy respondiendo sin ninguna excusa, sino que la verdad que hay un crecimiento. Yo no te podría decir, por eso tengo que tener mucho cuidado, porque todo jugador que está en Unión Española tiene que ser capaz de competir y de tener las capacidades para poder estar en Unión Española y ser competitivo. Entonces, si hay una diferencia, la tenemos que acortar. Y no se trata si la entregamos, porque generalmente entrenan siempre todo lo mismo que jugamos. Pero sin duda hay una diferencia. O sea, y la diferencia, por eso hay también diferentes, ¿cómo se llama?, rangos de jugadores y el valor de esos jugadores. Entonces, ser competitivo no es fácil. ¿Ya? Ser competitivo no es fácil. Es un aprendizaje y lamentablemente hay un camino por recorrer. Hay un camino por recorrer y no perdiendo las cosas. Como tú no me preguntaste esta, solamente me dijiste un punto, pero perdimos la oportunidad de siempre sumar y seguir adelante, dado ciertos resultados. En esos momentos hay que jugarlo bien. Sin duda, cuando uno es protagonista, deja espacio. Y la verdad es que tiene que solucionar esos espacios. Juegas corto y tienes 30, 35 metros atrás en la espalda. Te toca a Contreras, es un tipo que va a pivotear, va a dejar de frente a un jugador, va a desviar el balón. Tú tienes que tratar de contrarrestar a ese jugador, porque ese jugador es que en realidad te va a complicar. Creo que hay ciertas situaciones que no lo solucionamos. Pero si tú me dices, entre el partido de la U y hoy día, no son tantas llegadas. Si el segundo tiempo son el gol y dos llegadas más. Entonces, en otros partidos sí, como el de New Orleans, y creo que lo solucionamos en la U, que fueron muy pocas también, pero no conseguimos ganar. Hay un avance, pero no ganamos. Es distinto a defender en el momento clave, como te respondía antes. En ese momento, para poder optar a conseguir cosas importantes, esos son los momentos que tú tienes que defender. Esa pelota, esa jugada, no equivocarte. Son detalles. Si en el resumen de los partidos, no nos hemos encontrado con un equipo más, ya que hemos jugado los últimos partidos de visita, que no hayan pasado por arriba. O sea, eso fue un rato univulense, y que fue bien importante en su rendimiento, pero lo demás siempre lo competimos, y estando de visita, los últimos cuatro partidos de visita, yo creo que hemos sido súper competitivos. Pero para ganar hay un rango, y para defender hay un rango de ser efectivos. Creo que no hemos sido efectivos en esos detalles. Por supuesto que no es una sensación agradable, porque creo que siempre nos comprometimos a ser competitivos, y hay una razón de un objetivo de estar siempre, o de conseguir, que han partido, sin duda, que han partido. Pero el detalle que tú me preguntas, esto, ya no puede volver a pasar. O sea, pasan un partido demasiado importante como el de hoy día, con un rival directo para entrar a zona, o para seguir en zona de copas. Entonces, sin duda, es una preocupación, pero de detalles, no de una, como una totalidad. O sea, nosotros cuando, definitivamente, cuando dejamos de perder el balón en el juego, nosotros nos posicionamos en la cancha, pero generalmente, casi todas las acciones que recibimos son pérdidas de balón. Nosotros, a veces, casi, como se dice en el tema, errores no forzados. De hacerlo más simple, de tirar la pelota para atrás, de un desarrollo. Por supuesto que el fútbol está muy lleno de esas situaciones, y de las decisiones que tienes que tomar en ese momento de los jugadores. Esa es la diferencia. De tomar, yo generalmente no hablo de tomar decisiones, porque es una excusa, me podría sentar acá y digo, las tomas de decisiones fueron erradas y se acabó la... No me gusta, porque yo soy el que entreno para que las decisiones sean lo mejor posible, o que estén a la altura de... Vamos a seguir intentando para entrar a zona, y no me quiero alejar. Hoy día estamos tristes, porque hemos estado todo este tiempo en zona. Y Unión, el primer objetivo es estar y conseguir una comenta en la zona.